Esa persona llegó a tener el informe. Imagino cuando preguntó a ese tipo de... Esa persona estaba... ¿Qué tipo de vínculos tenía con los clientes finales? Entiendo, porque él sería un intermediario que serían los del clan guineano opuesto a la persona sobre lo que usted hizo el informe. ¿Cuál era la vinculación de esta persona, este intermediario, con los clientes guineanos finales? Ya le digo que esa persona era el tío de... O sea, el tío del... Ese sería el cliente final. ¿El intermediario? ¿Quién sería, concretamente? El señor que nos presentó y tal, era un abogado. Que de verdad, sin ver el palabra, no recuerdo su nombre, ni siquiera su nombre de pila. Antonio, era un señor poco gordito, con gafas y tal, que apenas vi dos o tres ocasiones y que hizo meramente de introductor. Gracias. Gracias.